Ahora nos encontramos en la planta de tratamiento de Puerto López, en el sector de la San Alejo. Estamos aquí realizando un recorrido. El ingeniero Pedro Ceballos nos va a dar información al respecto de lo que está pasando en esta planta aquí en Puerto López. Ingeniero. Bueno, sí, como ustedes pueden apreciar, nos hemos trasladado a la planta de tratamiento de Puerto López y obviamente esta planta es de mayor longitud, es de mayor profundidad, es una planta de mayor diámetro que la que tenemos ubicada en Zalango. Pero nos hemos dado cuenta que el tratamiento físico que fue diseñada esta planta sí está cumpliendo, pero nos encontramos con una novedad parecida a la de Zalango. Los malos olores que no deben surtir de esta planta porque por eso fue diseñada, justamente para realizar un proceso físico e evitar los malos olores. Es por esto que hemos traído la colaboración de un técnico especializado en aguas hervidas y lo cual nos está ayudando en este momento a diluidar cuáles serían las alternativas que nosotros vamos a efectuar a partir, obviamente, de que asumamos el alcantarillado sanitario de Puerto López. Sin embargo, como estamos utilizando para un periodo de pruebas de las aguas servidas de Puerto López, justamente en la planta, la cual podemos apreciar, es necesario, como empresa y como responsable justamente de esta área, buscar las alternativas de salubridad que se necesiten para poder hacer un proceso de desinfección de las aguas. Repetimos, nos damos cuenta de que el agua sí está cumpliendo con el proceso que se necesita, el proceso físico, pero necesitamos a ello hacer un proceso de desinfección y nos indican que el más idóneo sería justamente el de aplicar bacterias para poder evitar los malos olores. ¿Eso serían las mejoras a tomar? Sí, serían las principales. La principal mejora sería justamente el de adoptar bacterias para poder hacer el tratamiento de las aguas residuales. Y en este tema de esta planta aquí en Puerto López, ¿cuándo entraría ya en funcionamiento plenamente? Tenemos tres etapas. La etapa de la planta de tratamiento, la etapa justamente de las bombas, las estaciones de bombeo, que ya está culminada, y la última etapa que nos faltaría es justamente que sería la nueva línea de conducción, porque no podemos ser irresponsables. Mucha de la ciudadanía dice cuándo está listo, pero ya en realidad las dos etapas ya están terminadas, que es justamente esta y las estaciones. La última etapa que es la que necesariamente debe ser nueva, la nueva línea de conducción, porque la que está, está obsoleta. Y nosotros debemos ser responsables, no provocar daños ambientales, daños para la ciudadanía, mañana más tarde vamos a tener inconvenientes. Por eso se ha solicitado al gobierno nacional que nos ayude, porque no tenemos los recursos ni la empresa de agua ni el municipio. Y tenemos una noticia muy agradable para la ciudadanía, que es que a partir del 20 de este mes es muy probable que se haga la aprobación justamente del nuevo presupuesto para realizar la línea de conducción del alcantarillado sanitario de Puerto López. ¿Algo más, ingeniero, que comentar? Bueno, hasta el momento indicar a la ciudadanía que como empresa es nuestra responsabilidad velar por que todo lo que tenga que ver con agua potable y alcantarillado, que es justamente nuestra competencia, si bien es cierto, vamos a asumir un reto, tiene que ser con responsabilidad. Y es eso lo que estamos haciendo hasta el momento. Gracias.